Aquí ando en el barón, los jabones, para las manos, cuatro trabajadoras de adoma y otro cuarto. Y unas galletas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a necesitarme. Las manos. Son dos maneras. Ahora vas a ir a mi escuela. en mis calificaciones. ¿Saben qué? ¿Sabes qué esto pasa? Aquí estamos En el estacionamiento En el estacionamiento Viene por mis calificaciones Saben que saque Wow Puro 10 La verdad me siento contento Porque pues Sacan 10, esta dificil Me emociona Me da mucho gusto por mi mismo Porque pues aquí un 10 Un guapo Dejenme to mis calificaciones Aquí Ay no puedo con una mano Ay no puedo chingada Que emoción Un 10 en quinto Y lo bueno es que ya nada más me falta el siguiente año y ya termino Gracias a Dios Ahorita que yo vine a Starbucks otra vez Como siempre A ver A comprarme un trapuchino de yogur Se me antojo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.